¿Quién dijo que la historia de México no podía contarse de forma entretenida? 365 días para conocer la historia de México. Domingo Lugares con memoria La Hacienda del Presidente La historia de la hacienda de Chapingo se remonta a finales del siglo XVII. Su dueño original fue un español de nombre Antonio de Medina y Picasso, que la mantuvo durante nueve años y luego la vendió. La extensa propiedad vio una de sus mejores épocas en manos de la Compañía de Jesús, que la puso a trabajar exitosamente. En casi 80 años, la hacienda aumentó su extensión de 2,683 hectáreas a 9,789. Durante la administración de los jesuitas, se construyó el edificio principal y la capilla. Llegó a ser tan próspera que fue reconocida como una de las haciendas cerealeras más productivas del México del siglo XVIII. El centenario conflicto entre el poder del Estado y de la Iglesia terminó con el paraíso jesuita de Chapingo. Tras el decreto de expulsión de los jesuitas de los dominios españoles, la hacienda fue expropiada por la corona y puesta en manos de un particular en 1777. Y en los siguientes 100 años, varias familias la habitaron. En 1884, el todavía presidente de la República, don Manuel González, compró la propiedad. Chapingo no pudo caer en mejores manos. El general le dedicó tiempo, dinero y esfuerzo. Y bajo su administración, la hacienda superó cualquier expectativa soñada. Desde su cargo de presidente, dispuso de todos los recursos e influencias para introducir mejoras y desarrollar la producción de su nueva hacienda. Siguió al pie de la letra el viejo dicho de que al ojo del amo engorda el caballo. Y estuvo al pendiente de cada operación de Chapingo. Para impulsar la producción, González introdujo las maquinarias más modernas para barbechar, sembrar y desgranar cereales. Y por si fuera poco, construyó un ramal desde una de las vías férreas que venían de la Ciudad de México para que llegara directamente a su hacienda. Con la ayuda del arquitecto Rivas Mercado, famosísimo arquitecto, proyectó un conducto que llevara agua del pueblo de Chimalhuacán a su hacienda. ¡Qué cosas han hecho estos presidentes! Aunque González se hizo de muchas otras propiedades, Chapingo fue por mucho su mejor hacienda, su hacienda preferida. No solo por las ganancias económicas que le reportaba, sino por el espacio de intimidad que encontraba entre sus linderos. Durante los últimos meses de la presidencia, no había fin de semana en que no se presentara para distraerse de sus ocupaciones. Divorciado y vuelto a casar, dejaba a su nueva esposa en la Ciudad de México. Muy conveniente. Y marchaba a Chapingo, como antes lo hacía a los campos de batalla. Pero ahora había una diferencia. Era para coronar en su hacienda las últimas conquistas amorosas. ¿Sí? Lugares con memoria. Trescientos sesenta y cinco días para conocer la historia de México. Esta es una producción de Radio Universidad de Guanajuato y la Dirección de Extensión Cultural en voz del Teatro Universitario. Serie basada en el texto de Alejandro Rosas. Trescientos sesenta y cinco días para conocer la historia de México. ¡Gracias! ¡Gracias!